Señor Presidente, señores senadores, la Comisión de Acuerdo, luego de haber cumplido todos los requisitos pertinentes de la publicación en el boletín oficial, en un diario de circulación, todas las normativas vigentes, pone a consideración el pliego para el cargo a cubrir en el Tribunal de Juicio Sala 3, vocal número 3 del Distrito Judicial del Centro del Poder Judicial de Salta. La persona propuesta por el Poder Ejecutivo, luego de haber pasado por el Consejo de la Magistratura y haber quedado ternado, es el doctor Raúl Eduardo Zangari. El doctor se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba en 1993, ejerciendo como abogado litigante de la matrícula hasta el 2001, a donde pasa a cumplir y a desempeñarse en cargos en el Poder Ejecutivo de la provincia de Salta. Desde el 2001 al 2014, ocupó distintas responsabilidades en distintas áreas de gobierno, llevándole a cabo con total transparencia, con absoluta responsabilidad y un gran profesionalismo. En el 2014, es nombrado defensor oficial de ejecución, de juicio y ejecución número 3. Luego en la unidad de defensa pública número 3 y luego en la defensoría oficial penal número 9, cargo que continúa hasta este momento. Por supuesto que en el transcurso de toda su carrera hizo, se capacitó, hizo distintos cursos, pero ya destaqué y porque lo vi actuar en las distintas funciones en el Ejecutivo, su profesionalismo, su capacidad, su transparencia, su honestidad y su entrega. Pero también quiero destacar que como defensor, ya siendo parte del Poder Judicial, en este caso de la Procuración, siendo parte de la Justicia, fue un hombre comprometido con su cargo. Un hombre que no solo le puso su capacidad profesional, su ética y su responsabilidad, sino esa empatía. Esa empatía que todo ciudadano que quiere ser, servir en el Estado, cualquiera fuera su poder, tiene que tener para con el otro. Y me parece que esto es lo más destacable de este profesional, de este hombre de leyes. En el día de hoy, la Comisión de Acuerdo ha tomado la audiencia pertinente. Duró más de una hora y media, si no mal recuerdo, mis pares que estuvieron ahí, sumados otros senadores que hicieron preguntas de todo tipo, que tenían que ver con la justicia, que tenían que ver con su trabajo ya realizado y que tenían que ver con lo que va a hacer. Y realmente escuchar su solvencia, sus convicciones, el decir las cosas como las siente, como las piensa y como las ve, es lo que ha llevado a esta Comisión de Acuerdo a presentarle a este cuerpo y a esta Cámara el pliego para su aprobación. Si el Senado considera este pliego y le da la aprobación, tenga la seguridad, tenga la seguridad que está nombrando juez no sólo a un gran profesional, no sólo a una gran persona, de una gran ética, sino a un ciudadano con una épica y una empatía que honrará, como honró todos los cargos anteriores, este cargo que le dispensará el Poder Ejecutivo mandando el pliego y este Senado dándole el acuerdo. Por eso, esta Comisión de Acuerdos le pide al Senado, le dé la aprobación. Muchísimas gracias. Gracias, Senador.